Cuando hablamos de oidio, ya hablamos de un hongo endémico para San Juan, siempre está, por lo tanto hay que actuar de modo preventivo. El oidio va a pasar el invierno adentro de la yema y es por eso que se aconseja, de entrada, hacer el primer tratamiento contra oidio, si estuvo y está y se sabe que está, con 10 o 15 centímetros de brote, con producto sistémico. Este tratamiento los productores ya lo deberían haber hecho, lo deberían estar haciendo dependiendo de la variedad. Para variedades tempranas ya tendría que estar hecho y para variedades tardías tendría que estar programado. ¿Por qué? Porque si atacamos este hongo que sabemos que está de entrada y sabemos que pasó el invierno en la yema, y bueno, vamos a tener más chances de que en el futuro no se reproduzca. Acá tenemos dos ejemplos. El verano, donde tuvimos un brote verde y tenemos hasta la pulverulencia en el brote, y en el invierno, donde quedó esa especie de tela de araña o reticulado, que es donde me marcó donde estuvo el hongo. ¿Ahí está el hongo? No, señores. Ahí no está el hongo. Donde vemos esa manchita, ese reticulado, esa tela de araña, no está el hongo. Ahí hizo daño. ¿Dónde está el hongo? Metido adentro de la yema. ¿Y ahora dónde está el hongo? En el brote que emergió desde la yema. Solamente a cuestión de tiempo para que pueda atacar. Entonces, si se dan las condiciones luego del invierno, ya están dadas, simplemente el hongo va a producir sus esporas o osporas y las va a diseminar. Luego, este hongo, al contrario del peronósporas, no necesita agua para producir el ataque, sino que simplemente, ante condiciones de humedad, va a poder desarrollarse y va a poder atacar. Y recordemos que es esto, parásito. Está por afuera. Por ende, si está por afuera, puede atacar por la parte de arriba o por la parte de abajo de la hoja y atacar cualquier órgano verde. Pero cuando la valla tiene azúcar, ya no puede atacar a la valla. Entonces, cuando vemos el problema, ya es tarde. Entonces, ¿cuándo tenemos que actuar temprano? Cuando la valla empieza a tener 11 brics, por ejemplo, vemos esa especie de manchita, nuevamente como si fuese una tela araña. Ahí estuvo el hongo. Ya no está más. El azúcar es sumamente mala para oídio. Pero, ¿qué pasa? Ya hizo el daño. ¿Por qué? Porque ahí genera un tejido cicatrizal, un tejido que detiene su crecimiento, pero la valla sigue naturalmente creciendo porque se está engordando. Al engordar la valla, en un lugar donde hay una cicatriz, simplemente se raja. Y en ese lugar por donde se rajó, entran las podredumbres secundarias, entran otros hongos y se producen podredumbres. El oídio va a actuar entre los 25 y los 28 grados. O sea, tiene siempre un rango muy amplio, pero también sabemos que cuando llega a los 40 grados es de tarde. Entonces, siempre un viento tonda o golpes de calor funcionan como un fungistático, fungicida natural, un fungistático natural. Sin embargo, los golpes de calor tienen sus contras respecto a otros factores fisiológicos de la planta, de los que después podemos hablar. La humedad relativa alta en el parral favorece el desarrollo de oídio, por lo tanto, mantener la cruz libre, evitar el exceso de fertilización es importante. ¿Para qué? Para que haya una buena ventilación adelante del parral. Al contrario de peronóspora, las lluvias van a frenar el avance de oídio porque a oídio no le gusta el agua directa o el agua libre. Peronóspora avanza con agua, necesita dos horas de agua de hecho para producir la infección y oídio se frena con agua directa. Lo ideal para proteger el oídio es temprano, antes y lo antes posible. ¿Por qué? Porque siempre está. Entonces, el primer control se recomienda con 10-15 centímetros de brote, es preferente con producto sistémico porque ya está el oídio en ese brote. Ya está. Solamente es cuestión de tiempo para que ingrese y haga daño. Y después del brote se va a ir a las hojas y de las hojas se va a ir a la valla. Pero cuando esté en la valla, ya no lo vamos a ver porque ataca la valla verde. ¿Cuándo vamos a ver el daño? Cuando se empiecen a rajar las vallas y ya es cuando el hongo ya no está. ¿Por qué? Porque ya tiene azúcar y el azúcar ya es tarde cuando haya azúcar. Hay que actuar temprano. Y los momentos que necesitan para oídio es brote de 10-15 centímetros, guasquinas visibles, floración, grano de arveja, al principio del embero y post cosecha. Y siempre luego de cada lluvia. Luego de cada lluvia debe ser una clave. Ahí sí, uno tiene que tener un producto, una gama de productos que nos permitan actuar de forma preventiva o de forma activa. ¡Gracias!